Muy buenas tardes y bienvenidos a mi oficina. En esta tarde quiero hablarles acerca de otra mujer muy importante dentro de lo que es el reino de Dios. Era hija de esclavos, pero fue una pionera y una evangelista nacional. De hecho, fue la primera mujer estadounidense en servir como obispo en una denominación reconocida a nivel nacional. La Iglesia de la Casa de Dios fue la primera iglesia de santidad pentecostal en América y fue fundada por esta mujer. Actualmente, al menos siete denominaciones remontan su historia a esta iglesia. Mary Lena Tate nació el 5 de enero de 1871 en el marco de la esclavitud americana con todas sus secuelas y todas sus cicatrices. Pasó la mayor parte de sus primeros años de vida con pocas oportunidades de obtener una educación formal porque era esclava. Y estas influencias en su origen y desarrollo no fueron únicas, ya que las compartió con muchos de sus compañeros y hermanas negros que superaron y que alcanzaron la fama en numerosos campos de la esclavitud. Único es el hecho de que esta mujer negra estuviera dotada de una determinación insaciable para cumplir con su destino, no sólo en la obra del ministerio, sino como predicadora plenamente capaz y cualificada de la palabra de Dios. La combinación única de factores, mujer, negra, sin educación formal, en el ministerio, en esa época a principios del 1900, incluso para los estandartes comparativamente liberales de hoy, mitigaría fuertemente cualquier esperanza poderosa de realizar una meta importante. Pero su visión no era sólo de obtener la aprobación de los hombres mediante una ordenación reconocida, sino la de demostrar la aprobación de Jesucristo, que es superior a la de los hombres, a través de sus obras. Esta comisión de hacer el trabajo de un emisario de Cristo plenamente aprobado se demostraría no sólo a través de la innegable habilidad de esta mujer para predicar articulada y autoritariamente la palabra de Dios con poder, sino también para ser usada en sanidades, en convertir, en bautizar, en bautizar en el Espíritu Santo. Ella buscó la plenitud de la comisión de Dios para ella, como se evidencia a través de las obras que ella pudo realizar. Y sin embargo, su voluntad de poder espiritual no era un objeto que era un objetivo que era personalmente o algo que ella deseaba personalmente en forma egoísta. Como muchos de los apóstoles apóstoles antes que ella se esforzaría sólo para presentarse como un sacrificio vivo, totalmente aceptable a Dios, tal como dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, el primer versículo. Ella quiso ir aún más allá de eso. La vida de Mary Tate es significativa porque la situación y la lucha de las mujeres en su empeño por conseguir un estatus pleno como ciudadanas productivas y reconocidas en todos los aspectos de nuestra sociedad todavía no se había consumado. Y hasta el día de hoy, la mujer tiene muchas desventajas en toda área social. El logro de esta persona es sólo uno de los muchos hitos que deben ser reconocidos como significativos en la lucha de las mujeres. La lucha en este campo concreto, en el campo del ministerio, ha cobrado impulso y se libra ahora en muchas de las iglesias más grandes y tradicionales. Mary estableció la organización religiosa conocida como la Iglesia del Dios Viviente, Pilar y Tierra de la Verdad, que está fundada en un versículo que hallamos en Primera de Timoteo. Esto fue en el año 1903. Mary Tate, asistida por sus dos hijos Walter y Félix, se sintió movida por el Espíritu Santo, dice su biógrafo, para salir al mundo y predicar el Evangelio. Y en muchas otras ciudades del este de los Estados Unidos, esta mujer negra, muy audaz y dotada, se levantó y predicó audazmente el Evangelio en la limpieza de la palabra de Dios de las cosas que pertenecen al reino de Dios. El impacto de Tate en el pensamiento religioso se extendió mucho más allá de los principios de una religión organizada. Llegó al corazón mismo del sistema de derechos y libertades inalienables. Ese impacto llegó a lo más profundo del debate en aquella época sobre los derechos de las mujeres a decidir su propio destino y sobre los derechos de un negro a decidir cualquier cosa personal, social, religiosa, sin tener que dar cuenta o recibir permiso de nadie. El ataque de Mary Tate fue contra la historia, los prejuicios del género y el machismo. Y su reinterpretación de la historia religiosa y de las escrituras abrió la puerta a una nueva mirada sobre lo que era históricamente. La voz de las mujeres fue silenciada por el patetismo y el caos de esa época. Pero Mary Tate se adentró con valentía en los sacrosantos salones de la religión organizada y abrió de par en par las puertas para que las mujeres ascendieran por la escala o las escaleras eclesiásticas, convirtiéndose en líderes principales en una mirada de organizaciones religiosas hasta el día de hoy. A su paso, había superado con éxito muchas barreras de prejuicios y sesgos sociales y religiosos, de envidias y de odios, había superado los obstáculos de la educación, la comunicación, el transporte, caminó muchos kilómetros, utilizó barcazas cuando pudo, barcos de vapor, carros tirados por mulas, automóviles decréptitos, trenes, todo lo que tenía a su balance y prevaleció. Miles de mujeres lograrían compartir el evangelio desde púlpitos alrededor del mundo porque en un momento dado Mary Tate tomó su lugar. Era necesario que Dios levantara a una mujer como Mary Tate para poder romper con los paradigmas milenarios que impedían que la mujer pudiera ser usada por Dios, especialmente una mujer de color. Y mi oración es de que Dios levante miles de mujeres alrededor del mundo que tomen su lugar, que luchen contra la injusticia y que prediquen la palabra siendo audaces y siendo poderosas en la predicación. Y por eso voy a orar de esta forma en esta tarde. Padre, pido en el nombre de Jesús que tú levantes a miles de mujeres alrededor del mundo que sean como Mary Tate, atrevidas en la predicación, lanzadas en la predicación, dispuestas a hacer lo que fuere al sacrificio para poder compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga una vez más. Nos vemos pronto si así él lo dispone.